Música Adelante de Siniga, 7744, madre C14, padre U5 Después de un día de ardua labor campera, de tentadero, de errar, estamos aquí en la ganadería de Pozondo en Zacatecas en esta formidable noche de primavera con tres generaciones de ganaderos, los Ramiro Salatorres Ramiro, ¿cómo están? Gracias por recibir las cámaras de Tiempo de Toros Gracias Rafa por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por disfrutar un día tan importante para nosotros como es cada día que podemos estar aquí y más estando juntos con mi padre, con mi hijo, con toda mi familia estar todos juntos aquí Ramiro, tú eres el iniciador de esta dinastía, pero ya es una quinta generación de ganaderos Tu mujer forma parte de la segunda generación de los Yaguno, de la tercera generación de los Yaguno Cuéntanos, cuando entraste a esta familia, el ambiente taurino que había Pues mira, era un ambiente muy taurinamente muy importante En esa época, la ganadería de Valparaíso, que era la de mis suegros, era de las cuatro o cinco ganaderías más importantes de México y la que iba en todos los carteles y en todas las ferias Entonces, pues yo conocí a mi mujer en un baile que me invitó mi suegra a su casa y ahí la conocí y bueno, pues ya empezó todo a caminar Desde ese momento sabías que ibas a estar metido en el medio terreno ¿Ya eras aficionado a los toros? Yo era aficionado a los toros desde niño Yo vivía en Parras, Coahuila Nací en Torreón Y al año nos fuimos a vivir a Parras Y mi padrino, que se llama Rafael Hernández Me decía, te doy tu domingo Si vienes los domingos a oír la corrida conmigo A oír, a escuchar en el radio A oírla en el radio, era un radio eso De repente, ahí oíamos, antes de mal gesto ¿Cómo se llamaba aquel? Se me olvida el nombre Pero era un cronista muy importante, Sordo Noriega Sordo Noriega Y oíamos, entonces era la época de Manolete Y entonces oíamos las corridas Y ahí yo me aficioné a los toros Sin haber ido nunca a los toros Y ahí me nació una afición Pues un poco soñadora Porque pues todo era por radio Como era en esa época ¿Y cuándo, cuál es el primer recuerdo taurino En la plaza que tienes como aficionado? Cuando llegamos a México Bueno, según me cuentan Yo fui a ver a Manolete Pero no me acuerdo Porque yo del único que me acuerdo Que íbamos a Monterrey Y en la carretera se ponchaban las llantas cada rato Entonces llegamos a ver la corrida Y yo no me acuerdo ni de la corrida Ni de Manolete, ni de nada ¿Quién te diría, no? Que viste a torear a Manolete Que toreó en América Aquí a unos metros En este tentadero Que ha quedado hoy en tu casa Así es Y luego, después de eso Yo la primera corrida De la cual sí tengo memoria Es en México Cuando ya nos cambiamos A vivir a México en 1950 Una corrida en la Plaza México Que toreaba Creo que era de Pastegén No estoy seguro Pero toreaba Manolo Dos Santos Y cortó cuatro orejas y dos rabos Y para mí fue una cosa fantástica Después de aquello que yo había soñado Ver a un torero cortar cuatro orejas y dos rabos En la Plaza México Y más adelante Sigues con tu afición Formalizas tu relación con Ana María Que es un ganadero de abolengo Y una gran aficionada Y una gran ganadera Y te vuelves más Siguiendo siendo aficionado Pero ya te involucras En el mundo de la ganadería ¿Cómo ha cambiado De aquellas épocas Ahora que tú llevas Junto con tu familia Esta ganadería? Pues mira Te puedo decir Que ha cambiado Un poco En que En esa época Pues estábamos en medio De una ganadería Muy importante Entonces Eran menos ganaderos La fiesta Era más Pequeña Por decir algo En cuanto a número de gentes Y era Muy importante O sea Todo el mundo Hablaba de toros Los toros Eran Parte de la vida Y eso Con el tiempo Ha ido cambiando Claro Vámonos A otra generación Ramiro Tú ya naces Igual que tu madre En un entorno 100% taurino ¿Cuál es tu primer contacto Con la fiesta de los toros? ¿Es primero el campo O la plaza? No, primero Primero el campo Obviamente Porque Pues mis primeras memorias Que yo tengo De niño Es en el campo Es en un caballo Es viendo una vaca Es echando de comer un toro Es Teniendo la ilusión De ver un toro Engordando Para una corrida Es de conocer A toreros Que llegaban a la casa Como Cor Rivera Como Anolo Martínez Y Yendo a plazas Con mis abuelos Con mis padres Y Sí Después del campo La plaza Pero originalmente En el campo Porque es el recuerdo Más Más bonito Y más puro Que yo tengo En cuestión del toro Es un privilegio Poder estar en el campo Donde se gestiona Pues la bravura La materia prima Para las corridas de toros Y conocer a los ídolos Del momento Tú siendo un niño Conocer A Curro Rivera O a Manolo Martínez Sería Pues un privilegio Que hoy gente Pagaría Por poderlo hacer Mi generación Me tocó conocer A Curro A Manolo Eloy Posteriormente A otros Que desde la lista Sería Muy muy larga Y no quiero excluir a nadie Pero Al final de cuentas Para mí lo más importante Es El toro Para mí lo más importante Es Buscar Dentro de esta casa Que tenemos Una Es una búsqueda Incansable Al final de cuentas Porque tú sueñas Un toro Tú lo Tú lo quieres vivir Lo quieres disfrutar Y aunque alguna vez Es algo muy parecido Siempre lo sigues soñando Y afortunadamente Desde mis abuelos Y todo Pues este Seguimos buscando eso Y es algo que por muchas generaciones Estamos hoy aquí en estas tierras Más de 100 años Con vacas bravas De los de a uno Hoy en día estamos aquí sentados Tres generaciones Mi madre está aquí enfrente Dentro de estas tres generaciones Con Ramiro seríamos cinco Pero Híjole Es algo que Es una lucha incansable Rafa Es un sacrificio Es un compromiso Es un querer Luchar por una bravura Por algo que tú buscas Que tú quieres Y que Aunque en momentos alcanzas Es algo como la gloria Inalcanzable Porque además dura unos segundos ¿No? Una vaca te puede pegar 40, 50 en vestidas Pero tú quisieras Que todas te las pegaran Tú quisieras que todas Las corridas fueran iguales Y es complicado Yo quiero decir algo Cuando Ramiro estaba chico Me acuerdo Me acuerdo que Una vez un toro De Torrecilla Que toreaba Curr Rivera Se lastimó un pitón Y este Entonces el lunes Lo torearon En la plaza Y fuimos Y yo llevaba Ramiro Cargado O sea que Estaba chico Cuando empezaba Curr Rivera Y me acuerdo Que estuvo Extraordinario Curro con ese toro Lo toreó Extraordinariamente El toro fue buenísimo Lo dejaron Para apadrear Y Ramiro se quedó Tan Tan entusiasmado Que decía Que él era Culito Livela Y siempre Le decíamos Culito Livela Como las pláticas Y las generaciones Se van repitiendo Esto te quería comentar Tuviste la suerte De convivir mucho Con tus abuelos Pero mucho con tu abuela Porque el Origen de la ganadería Viene por parte De tu abuela ¿Qué tan importante Es esta transmisión Oral de generación En generación? Es única Única Inigualable Es este Es algo que no No existen muchas cosas No sé si lo pueda ¿Por qué me haces esto? Tú que me conoces ¿Por qué me haces esto? Este Yo Nací aquí con ella Viví con ella Y con mi madre Muchas Muchas épocas Muchas cosas Lo que yo sé Lo aprendí de ellos También de mi abuelo Y de mi tío Toño Y de mi tío Pepe Todos ellos Pero Híjole De ella Cuando las cosas Te las cuentan Y las sientes Las crees Esto será La parte más difícil De ser ganadero Poder transmitir La pasión A ti Ramiro Que eres ya La quinta generación De esta familia De origen Yaguno Que son los A la Torre Rivera En el caso ¿Te han transmitido Esta pasión De forma oral Por la crianza Del toro Bravo? Sí Todas las tardes Aquí en la ganadería He sido afortunado De escuchar Tantas pláticas Con diferentes ganaderos Y gentes del toro Y siempre Desde chiquito Me acuerdo De los ocho años En adelante De escuchar Con toda la atención Que podía De muchos nombres Que tal vez Nunca había escuchado Con toda la ilusión De algún día Poder seguir adelante Con esto Y tú Que eres un hombre joven Profesional Tienes tu trabajo Pero estás desarrollando Esta pasión Eso que escuchabas De niño O ya tienes Vamos a decirlo Derecho de opinar Y ya te sientas Con tu padre Con tu abuelo A definir En castes ¿Qué representa Ese compromiso Para ti? Pues es muy importante Porque al principio No conocías mucho De las vacas Y de las familias Y poco a poco Con tantos años De venir Y dedicarle tanto tiempo Ya vas conociendo Más a la ganadería Y ya tienes una opinión Más Te sientes más seguro De opinar Algo que pienses ¿Y cuál sería Tu concepto De bravura A diferencia Del de tu padre O el de tu abuelo? Porque a final de cuentas En este mundo Cada cabeza Es un mundo En la fiesta de los toros Todos lo vemos De forma distinta Pues mi concepto De bravura Es Un toro Que vaya más Que transmita Más que nada Más que la calidad Del recorrido Que transmita Para que el público Se emocione Y sienta Que por el público La fiesta Sigue viva Y es lo más importante Al final queda comprobado Que ya Esa transmisión De cinco generaciones Está Bien recibido El mensaje Tiene un buen concepto Es muy buen aficionado Y Ramiro Llevar una ganadería Es muy complejo Sobre todo Si se vive en México Si se tiene otra profesión Se depende De un equipo humano Muy importante Que vive en el campo Y que tiene que conocer Tu ganadería Que son los vaqueros Totalmente de acuerdo Yo creo que Si hoy en día Estamos queriendo Llegar a donde queremos Es gracias al apoyo Que tenemos De nuestro equipo Es gente dedicada Al toro Es gente que conoce El toro Son personas Que nacieron En el toro Como uno Y lo viven Como uno Y lo sienten Y están Con un compromiso Conjunto Como el que tenemos Hoy en día Toda la familia Y en esta búsqueda De la bravura Esta pasión Que se respira En esta casa En esta finca Vamos a seguir Platicando de ella En el siguiente bloque Pero con los vaqueros Con la gente Que vive 365 días del año Conviviendo Con el toro Y con la vaca Ahora volvemos Y con la vaca ¡Suscríbete al canal! 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 estaban en torrecilla y en un momento dado yo hablé con ellos y decidí de como un acuerdo y sin ningún problema se vinieron aquí con nosotros y desde entonces para nosotros es una tranquilidad muy grande gente que conocemos desde hace tantos años porque yo conocí muy bien a toño el primero con el que ellos este trabajaron entonces poder tenerlos aquí a una gente que siempre ha estado en contacto con el toro además del encaste yaguno que es el mismo toro que ellos siempre manejaron porque todos los toros según los encastes tienen su forma de manejarse también y ellos tienen toda esa experiencia entonces con yo con mira nos ha dado ideas cada uno aquí en la ganadería de cosas que hay que mejorar que han sido estupendas trampas de trampas nosotros decimos trampas por ejemplo si tienes un corral grande a cuco se le ocurrió metíamos a los toros para el para embarcar las corridas y a veces nos costaba un poco de trabajo y entonces el cuco se le ocurrió unas alitas que le llamamos alitas y entonces donde están ahí una puerta que cuando los toros pasan todo el tiempo por ahí y cuando los vas a embarcar le abres la puerta y entran por la alita y se van tranquilos y con calma como dice eso que dijo felipe es muy importante y son palabras que lo escuché a mi abuela todavía toda la vida y es la calma a la paz y la calma que da la paz del campo no porque la paz que se respira aquí la bravura como se va gestionando también despacio día a día en el vientre de las vacas naciendo los becerros fue para ustedes me imagino un reto importante habiendo conocido y manejado torrecilla cambiaron a ganadería donde pues nada más por los números de las vacas había que aprenderse otra vez toda la ganadería tú cuco naciste allá en el south en frente de los dueños de torrecilla y eras de la misma edad que el que después fue tu compañero toñito un gran ganadero buen amigo cuéntanos de tu infancia conviviendo con él o trabajando para él pues primero jugábamos de hecho él jugaba conmigo a los vaqueros y siempre él a los vaqueros y todo el ganadero que es que formaba un equipo de vaqueros él conmigo y pero a mí siempre me daba el más miedoso que tú eras chon o sea hay un señor que era vaquero y y tú eras chon y yo era pancho porque había un señor también que era el caporal ahí con felipe y le dice tú vas a ser chon y yo soy pancho y yo había otro y bate con el hermano de chiruso y dice chiruso va a ser felipe y así y ahí entre felipe y chipancho se peleaban y a mí siempre era chon que bien sí porque era el más miedoso cuál sería para ti felipe o cuál es la faena más peligrosa dentro de una ganadería para manejar el ganado no pues los embarques están más los toros más ya ya tratar con el toro adulto no claro sí sí pues las vacas se hacen peligro pero no igual que los toros con la vaca pues siempre viste pero se sabe que ahora tiene menos miedo que los toros será que la vaca quizá en viste en el campo más por defender a su cría la fuerza también que tiene el toro el toro a la hora que lo estás embarcando el poder que tiene el toro pues este varía un poco también con el tamaño de la vaca no y además otra cuestión felipe no me dejarás mentir en el campo abierto pues tienes más espacio para moverte para la querencia en un corral donde ya estás embarcando en una manga donde lleva un toro ya más para híjole es para adelante y para atrás no hay más y es de fuerza y es de fuerza claro ustedes que han sido una familia de vaqueros y de cebadores cómo ha cambiado la alimentación de aquella época de hace 50 años de los toros ahora no pues ahorita aquí está muy bien con el alimento que está dando los toros ponen muy buenos pronto pero para llegar a esto hay que hacer pues han hecho muchas pruebas no con maíz luego con otras cosas y luego me comentabas que había un alimento que los ponía muy fuertes pero les dañaba la vista la vinolina la vista y eso todo en la ganadería pues es muy lento no haces una prueba y el resultado lo ves después y quizá perdiste 45 años si en otra camada lo puede ver en otra camada porque tiene que seguir la tradición de dando eso a ver si la resultado es que es que como como ganadero y como equipo que somos no solamente en el alimento tú te equivocas con un semental y te puedes dar cuenta a los 34 años del error que tuviste y tienes varias camadas entonces por eso lo complicado de de tomar bien lo que lo que eliges y que siempre tienes que tener este oportunidad de rectificar no y no solamente la prueba y error pero también lo que lo que con el sentimiento que tienes y que lo que te dice la intuición es muy importante y la suerte claro perdón yo te quería decir una cosa de lo de la alimentación que dijiste actualmente les damos un concentrado que nos hacen en torreón especialmente para el toro de lidia con las características de para la actividad de con estudios con estudios es de cómo debe ser ese alimento entonces ese alimento lo combinamos con forrajes que es alfalfa y avena y con eso los toros como decía les están poniendo muy bien y nos están dando muy buena lidia porque no se caen porque mantienen la fuerza y gracias a eso que a lo cual hemos llegado a través de muchos estudios y que en torreón nos han hecho ese alimento especial que nos lo hacen a nosotros y que ya muchos ganaderos de la región ya lo están usando hoy felipe porque en aquella época también los ranchos hay que decirlo me decías cuco son mucho eran mucho más grandes estos ranchos que siguen siendo muy grandes son fracciones de aquellos me decías que había un potrero de 900 hectáreas y cuántas vacas tendría ese potrero pues no es que realmente de los machos era de machos y la caballada dejaban a los toros casi los cuatro años en el campo no cuatro o cinco años y todo ya para lidiarse ya cuánto tiempo los cebaban pues nuestros ya grandes unos tres meses ponen buenos ya ya ven engordos del campo es que el campo el pasto es muy bueno para engordar y esto ramiro habla de la evolución que ha tenido el toro no hoy se exige un toro más grande que nunca con las ganaderías más limitadas quizá en poder tener a los toros cuatro años en el campo sí sí cada vez y como te dije hace un momento seguimos nosotros tratando de hacer las cosas como nos enseñaron los viejos cada vez es más complicado menos espacio situaciones de espacio de alimentación de tiempos pero bueno esa es nuestra idea y así queremos seguir así queremos seguir adaptándonos y mejorando siempre y cuando podamos mantener la integridad del toro la edad del toro y obviamente buscando lo más importante que es la bravura yo les agradezco de verdad felipe cuco ramiro el haber recibido las cámaras de tiempo de toros algo con lo que quiera rematar ramiro hace un momento que nos sentamos aquí en este momento y lugar tuve una memoria de un personaje que yo adoré en mi vida y que me enseñó mucho con paco madrazo ganadero de la punta en un libro que escribió sobre ganaderías en un principio hablaba de una pues poesía o un pensamiento que que inventó que que el col escribió que llamaba luciérnagas de tabaco y era que cuando sentaba se sentaba con su gente de su casa después de una faena de campo adóna cagrita